Para explicar el voto negativo de Izquierda Unida a esta nueva subida de impuestos municipales. No es verdad que haya una congelación, no es verdad que haya una bajada en el IBI. Se pretende vender eso de una forma electoralista, ya que hay elecciones en el año 2015, en el año 2011 también hubo elecciones y en el año anterior también se pretendió hacer un tipo de congelación, pero en este caso es una congelación totalmente falsa. El principal motivo por el que votamos en contra es porque consideramos que la subida de impuestos, la subida del IBI que va a existir en el próximo año es profundamente injusta, habida cuenta de la situación de crisis y de la situación de agonía en la que están viviendo muchísimas familias de Sanlúcar. Nosotros entendemos que el equipo de Gobierno está obligado a cumplir lo que se aseguró que iba a hacer a través del plan de ajuste. El PSOE e ICIS dijeron que iban a subir todas las tasas, un 3% todos los años, y eso durante diez años. Por eso votamos que no a todos los planes de ajuste, a los tres planes de ajuste que ustedes han ido aprobando, pues porque era un programa de medidas típicamente de políticas de la derecha. Nosotros desde Izquierda Unida siempre hemos intentado dar alternativas viables definidas como políticas de izquierda. Bueno, ¿cómo es posible que el PSOE e ICIS puedan, este año 2015, no incrementar las tasas municipales, ese 3% que venía dibujado en los planes de ajuste? ¿Es quizás porque es un año electoralista? ¿Es quizás porque la inflación ha quedado en el 0,5% en negativo? ¿Es quizás porque han hecho una buena gestión? Juan Marín ahora acaba de decir que es por la buena gestión que ellos han hecho. Pero en absoluto, no es por ninguno de estos tres motivos. Es porque van a subir el padrón del IBI un 5%. Ellos siempre, PSOE e ICIS, siempre vienen diciendo mentiras acerca de que van a bajarlo un 5%, pero eso es mentira. Van a bajar el tipo un 5%, del 1,20 al 1,15, pero las valoraciones de todos los inmuebles subirán un 10%, con lo cual el efecto final sobre el recibo de cada uno de los recibos, del recibo que vamos a pagar todos los sanluqueños, será del 5%. Eso no porque lo diga yo, lo dice la jefe de rentas en el informe que hay en el expediente, en la primera página, en uno de los últimos párrafos de la primera página. Dice que se estima que se pretende, por parte del Gobierno, subir las valoraciones un 10%. Y hay que tener en cuenta que eso es lo que ha sucedido este año, porque los sanluqueños no son tontos. Es decir, el año pasado dijeron que iban a bajarlo de 1,23 a 1,20 y que eso era una bajada, y no ha sido verdad. ¿Por qué? Pues porque, como subió un 10% la valoración, la subida ha sido de un 7%. Eso de mínimo. Eso para las personas que no han tenido una nueva valoración. Entonces, la subida que se va a producir del 5% del IBI hace que la recaudación crezca de tal manera que eso les permite no subir ni la tasa de basura ni otras tasas que tienen mucha menos recaudación, como son el tema del cementerio o el tema del polideportivo. Entonces, el incremento en la recaudación del IBI es lo que permite que se vayan a congelar, aparentemente, las demás tasas. Además, claro, se da la circunstancia de que el IBI se paga en septiembre después de que hayamos votado en mayo. No es que el ayuntamiento vaya a cobrar un 5% más que en 2014. Vamos a ver las estimaciones que Inmaculada González, la jefe de renta, hace en la página 4 de su informe. En 2014, la estimación del ingreso por IBI es de 16 millones y medio. Con el tipo al 1.15, el padrón será, para el año 2015, será de 18.4, es decir, 2 millones de euros más. Pero, además, las nuevas liquidaciones, porque en diferentes barrios se están actualizando valores y, además, se están dando de alta nuevos contribuyentes, se estima que van a ser otros 3 millones. Por tanto, el ingreso total en IBI el próximo año del ayuntamiento va a ser de 21 millones y medio. Eso es un incremento. En un solo año va a incrementar la recaudación de IBI el ayuntamiento un 30%. Es decir, el enorme esfuerzo que han hecho los sanluqueños a la hora de pagar el IBI este año va a tener que ser un tercio superior el año próximo. Y, encima, de una forma cívica, dicen ustedes que le demos las gracias porque nos lo han bajado. Vamos, si nos lo van a bajar así, más vale que no nos lo bajen nunca más. Vamos a comparar la situación con cuando entraron ustedes en el año 2007-2008. En 2008 el tipo impositivo era del 1 y en 2015 va a ser del 1,15. Esto es, en ocho años, subir un 15% el tipo. Pero también han incrementado los valores catastrales, aparte de los nuevos contribuyentes. A quien le haya caído una nueva valoración, pues, desde luego habrá pagado un 30, un 40, un 50% más. Pero, por ejemplo, a nosotros, al casco histórico, a la casa donde vive mi madre, el duple donde vivo yo, lo que ha subido la valoración en estos ocho años, desde el año 2008, es un 23%. Es decir, en 2015 vamos a pagar cada recibo del centro histórico un 40% más de IBI que en 2008, por el efecto acumulativo de estas dos subidas. Yo sé, y por el discurso tanto de PSOE como CIS, intentan echarle la culpa al Catastro y a Rajoy, pero eso no es cierto. El ayuntamiento conoce el incremento de valoración que se va a producir para el año próximo. Es decir, si ustedes no quieren que suba el IBI, como mínimo, pues lo tienen que poner al 1,10. Pero no lo ponen así. En consecuencia van a tener un incremento, aparte de las nuevas valoraciones y de los nuevos contribuyentes. Más claro no puede ser. En 2008 el ayuntamiento cobraba unos 10 millones por IBI al año. Y el año próximo va a cobrar unos 20 millones. Es el doble. El doble de carga tributaria para los sanluqueños en apenas ocho años. Han encontrado una mina de oro para las arcas municipales, que es el bolsillo de los sanluqueños, a través del IBI. Aviso a los nuevos contribuyentes, las nuevas valoraciones, que también hay errores, que conviene ver. Hombre, porque como es un vuelo aéreo que realiza, conviene ver los errores, conviene ver las valoraciones, si están correctamente hechos, los metros, si son los metros correctos. Todo eso hay que hacerlo de una forma correcta, porque en realidad el IBI es uno de los impuestos más justos. Siempre que todas las valoraciones estén hechas correctamente y con los mismos criterios. Pero esta subida al doble de la recaudación debería haberse destinado, así lo proponíamos en nuestro programa electoral, a disminuir el peso de la tasa de basura, sobre todo la domiciliaria. Me alegro de que a algunos contribuyentes comerciantes se les vaya a rebajar algo, pero consideramos que es muy insuficiente. En todo caso, tendría que ser la basura domiciliaria. La tasa de basura es un impuesto mucho más injusto, puesto que grava por igual a los más ricos que a los más desfavorecidos. Y, por supuesto, para hacer esa otra política de izquierda, ustedes deberían haber diseñado el plan de ajuste de otra forma. Como punto número dos, desde luego adelanto. Vamos a presentar alegaciones, vamos a votar en contra y vamos a presentar alegaciones. Ya los detalles técnicos se verán en las alegaciones. Vamos a hablar del impuesto a las grandes empresas, el IAE, el impuesto de actividades económicas que pagan solamente las empresas que pagan más de un millón de euros. Nosotros estaríamos a favor de un nuevo modelo tributario en el que pague más, quien más tiene. Por lo tanto, que se incremente el IAE al máximo. También, por ejemplo, la tasa para los cajeros automáticos de los bancos. Lo hicimos el año pasado, lo vamos a reiterar. Ya que es un agravio comparativo, ya que el IBI está significando una sangría para muchísimos sanluqueños, pues consideramos que el IAE debería estar a su tipo máximo. Las empresas de segunda y tercera categoría están siendo beneficiadas. Las de segunda categoría fiscal, que puede ser, por ejemplo, Santo Domingo, Fareñas, Calle Mar, tienen un coeficiente de situación de tres y su máximo legal podría ser hasta 3.7. Pues habría que subirla, más que intentar seguir subiendo el IBI. Y las empresas situadas en las demás calles, las de tercera categoría, son la mayoría de Sanlúcar, tienen un índice de 2.2, podría llegar al 3.6. Esa es nuestra propuesta de modificación de los índices de situación del IAE al máximo. Porque el IBI está al máximo, el impuesto de vehículos está al máximo, la plusvalía está al máximo, el ICIO está al máximo, la tasa de basura ya cubre el 100% del servicio. Pues debería bajarse hasta el 75%, por lo visto, en el año 2015, según vuestro…, es decir, dándole la posibilidad al PSOE y CIS de cumplir su propio plan de ajuste. No entendemos por qué PSOE y CIS, año tras año, se empeñan en beneficiar los intereses de Tomás Olivo, que es el que paga menos por el IAE, en su inversión en las dunas, y otras empresas, como los bancos o como la misma Aqualia. Punto número tres, tenemos que hablar especialmente del ciclo integral del agua, ¿no? El Gobierno PSOE y CIS privatizó el agua en favor de Aqualia por un cierto precio, 16 millones y medio, que se adelantaron al Ayuntamiento de Sanlúcar. Bueno, ya está. No hace falta seguir haciéndole favores. Además, ellos están ganando dinero. Entendemos que lo que hay que hacer, específicamente el concejal delegado de infraestructura, lo que debe esforzarse es que en la concesionaria ofrezca un servicio de calidad que los usuarios merecen y que, además, está firmado en el contrato y en la ley de contrato de las Administraciones Públicas. La calidad que tiene el servicio de depuración, los alcantarillados que están atascados, desde luego, no es…, bueno, aparte de la estafa del tema de los calibres, ¿no? Lógicamente, Aqualia viene a ganar dinero, pero tiene que hacerlo en el marco de la legalidad vigente. Respecto a las modificaciones de la tasa de agua y alcantarillado en cuanto a las cuotas fijas, nos alegramos, indudablemente. Señor Terán, vaya terminando. Sí, es solamente un par de matices y ya está. Tenemos que decir que PSOE y CIS, desde luego, participaron en el cambio del sistema tarifario de forma que fuera interesante para Aqualia cometer la estafa, porque unos calibres pagaban más que otros, ¿no? Entonces, PSOE y CIS ha participado en…, ha favorecido que Aqualia pudiera hacer esta estafa masiva, ¿no? Aqualia pudo dedicarse a modificar la factura por este cambio en la ordenanza, ¿no? Y la comisión de seguimiento del ciclo integral del agua es que ni siquiera se había reunido. Nosotros, a través de nuestra denuncia y la ecologista en acción, se consiguió que se empezara a reunir. Y, bueno, haciendo el paris B de que controla un poco Aqualia, pues, al final, habrán dado marcha atrás. Supongo que, de forma electoralista, por dar la apariencia de que controlan un poquito a Aqualia. Pero, bueno, es un triunfo, desde luego, para todos los que han presentado reclamaciones. Hay que recordar especialmente a la barriada de Andalucía, que ha presentado cientos de reclamaciones y que han llegado a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha tomado cartas en el asunto y, por eso, seguro que Aqualia se ha visto obligada a devolver algunas…, no a todos los sanluqueños, pero sí a algunos, las cantidades. Está claro que Izquierda Unida seguirá mirando con lupa los porcentajes en la subida que ustedes están proponiendo y, sobre todo, estaremos mirando con lupa cómo las aplica Aqualia después. Y hay que recordar que no solamente hay que devolver el dinero, sino que el ayuntamiento tiene la obligación de sancionar, de abrir un expediente sancionador a la empresa Aqualia, que ha hecho de su capa un sallo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Gracias.